Un enorme escándalo de nepotismo. Eso es lo que se acaba de descubrir al interior del gobierno de Gabriel Boric, asociado al Partido Comunista y en particular a su líder Lautaro Carmona, el sucesor de Guillermo Tellier, que dirigió por muchos años al Partido Comunista y que ahora dicha organización se encuentra bajo Carmona. Y se ha descubierto que gran parte de su familia está vinculada al Estado y la administración directa de Gabriel Boric con soldos millonarios en cargos nombrados a dedo. Y en otros casos, como el caso de uno de los hijos de Carmona, está en la administración de Daniel Jado en la comuna de Recoleta, también del Partido Comunista, también en un cargo nombrado a dedo con un sueldo millonario. En lo que es el caso más reciente, dentro de los tantos de nepotismo que se han descubierto en este gobierno y que al mismo tiempo no es algo único de Boric, sino que es un vicio, un problema, que se repite en gobiernos sean de izquierda o derecha y en municipalidades de los dos sectores. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, gracias a denuncias periodísticas, se ha logrado descubrir una gran cantidad de casos de nepotismo al interior del Estado, particularmente vinculado al Partido Comunista. Y además de ser esto algo que asocia principalmente a los altos bandos del Partido Comunista, a su comité central, que es el organismo directivo de dicha organización, todos los partidos comunistas del mundo tienen un comité central del partido, que están los dirigentes y el secretario general usualmente es el que dirige todo. Y dentro de eso, uno de los que más se repite en estos casos de nepotismo, de personas nombradas a dedo, con sueldo millonario, pagado con nuestros impuestos en el Estado, es la figura de Lautaro Carmona, dirigente del Partido Comunista, y que se hizo esta denuncia de todos los vínculos millonarios que tiene su familia en la administración actual. En el Chile que construiremos, no habrá espacio para el pituto. Sí, es de sentido común. ¿Recuerdan esta promesa? El presidente Gabriel Boric varias veces recalcó que prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades en cargos de confianza. Eso es lo justo, no más pitutos. Bueno, en este video te mostraremos cómo cumple el presidente su promesa de no más pitutos, con varios parientes del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona Soto, en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Fernando Víctor Carmona Alert, hijo de Lautaro Carmona, es asesor del segundo piso de la moneda en materias relacionadas con proyectos presidenciales y percibe un honorario bruto mensual de 4.264.000 pesos. Su señora, nuera de Lautaro Carmona, es la delegada presidencial provincial de Melipilla, Sandra Katrin Saavedra Lowenberger, quien es médico veterinaria y es funcionaria de planta, con una remuneración bruta mensualizada de 5.144.865 pesos, contratada desde el 11 de marzo de 2022, al igual que su marido. Por su parte, Paz Camila Carmona Alert, hija de Lautaro Carmona, es jefa de Gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a contrata desde el 1 de febrero de 2023 y percibe una remuneración bruta mensualizada de 4.924.121 pesos. El tercer hijo de Lautaro Carmona, Andrés Pablo Carmona Alert, trabaja en la Municipalidad de Recoleta sujeto al Código del Trabajo, pero eso sí desde el 1 de marzo de 2018, y su función es Supervisor de Subvenciones e Investigación de Estudios en Educación. Por último, Danae Prado Carmona, sobrina de Lautaro Carmona, es core de la Región Metropolitana, cargo de elección popular, y respecto del cual no hay pituto evidente. Su marido es el actual Ministro de Educación, Nicolás Eduardo Cataldo Astorca. La pitutocracia es una forma de corrupción. En Yo te Fiscalizo investigamos el cumplimiento de las promesas de campaña y las relaciones familiares en el Estado. Si conoces demás casos, escríbenos en Haz tu denuncia en www.yotefiscalizo.cl Esa fue una denuncia de la organización Yo te Fiscalizo, que hacen un buen trabajo en esa área, y vale la pena que, como se mencionó ahí, que si tienen nuevos casos los vayan a denunciar, buena investigación. Pero dentro de eso, como pueden observar, hay una gran cantidad, exceptuando un caso que es solo un cargo electo, pero la amplia mayoría de familiares, todos nombrados a dedo, en el gobierno de Boric, con diferentes elementos de ministerio, subsecretaría, o en cargos también nombrados a dedo en municipalidades, particularmente en la Comunidad de Recoleta bajo Daniel Jado. Y aunque nada de eso es ilegal per se, porque la ley lo permite, como lo hemos mencionado tantas veces, la legalidad no es sinónimo de moralidad, y por lo mismo, no es un sinónimo tampoco de justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, aunque todo eso es legal, es sumamente cuestionable, porque algo que ocurre mucho es que se empiezan a nombrar entre todos ellos a sus familiares en cargos millonarios, que justo, miren la coincidencia, justo, justo, miren, esas coincidencias de la vida eran los familiares de ellos, justo los hijos de Tellier eran los más indicados para esos cargos con sueldo millonario, y también, por supuesto, la pareja de uno de sus hijos, por supuesto, eran justos los más indicados, y así pasa también con distintos familiares. No es el primer caso con esto. Ya en el pasado se habían detectado numerosos casos de nepotismo en el gobierno. Por ejemplo, en el año 2023 se ha detectado como los asesores del segundo piso, que son estos, los asesores de Boric a nivel presidencial, tenían a varios familiares también en cargos importantes del Estado, nombrados todos a dedo. También había habido una investigación en su momento como las familias de varios diputados y senadores vinculados al gobierno, como también figuras de la izquierda, como es el caso de Atria, tenían a sus familias enteras colocadas en cargos millonarios estatales. En el caso de Atria en su momento su pareja, su esposa, como también su hija en cargos estatales, y así con tantos otros. Y miren esas coincidencias, siempre las coincidencias de que justo son los familiares los más preparados. ¿Cómo vamos a pensar que hay corrupción o nepotismo? No, es que justo eran los familiares de ellos. Justo. Y justo, por ejemplo, en la familia Rincón, la senadora, y que la hermana es periodista, el hermano tenía una fundación que le hicieron para una organización espacial, y justo le dieron una cantidad brutal de dinero en el sur de Chile, en la región del Bío Bío. Pero era porque justo el hermano era el más preparado, y justo su fundación era así. Y así pasa con todas las coincidencias, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que esto no es un problema únicamente de la izquierda o de este gobierno. Como hemos mencionado tantas veces, algo que se repite en este gobierno es que repiten los mismos vicios del pasado, pero los profundizan. Porque esto de las municipalidades con que acusaciones de corrupción y nepotismo es algo que pasa también mucho en la derecha, particularmente en las administraciones de Chile. Vamos. Y durante el gobierno de Sebastián Piñera, también se detectaron varios casos de nepotismo con familiares de ministros, con personas que nombraban a dedo en cargos estatales. Lo que sí se repite en comparación a los gobiernos de la centro izquierda y la centro derecha en gobiernos anteriores, es que el gobierno de Boric hizo una doble situación. Por un lado, como vieron ahí en el video, prometió de que esto se iba a acabar, que era un problema ya. Eso fue una mentira total. Burda. Ahí se ha repetido muchos casos de nepotismo. Pero no solo no cumplió con eso, sino que literalmente hizo lo contrario. Porque si antes había casos de corrupción y nepotismo, se han profundizado aún más bajo la gestión actual. Antes había varios casos de nepotismo en la izquierda y en la derecha, pero ahora hay muchos más. Entonces, todos esos vicios, esos problemas, esas denuncias que hizo Boric durante campaña de cosas que estaban mal, él las hizo, pero además las profundizó. No solo repitió lo mismo negativo que había en el pasado, sino que hizo más de eso. Y ahí está también el gran problema. Por un lado, la mentira, el engaño, la voltereta, y hacer aún más lo que tanto se criticó, la hipocresía, y además haciendo situaciones sumamente denunciables. Ahora, como les menciono, nada de esto es ilegal. No está prohibido. Es legal que nombren a los familiares de otro. Las únicas prohibiciones que hay son para nombrar a tus propios familiares. Ah, no puedes nombrar a tu hermano en eso. Pero ¿qué es lo que hacen? Y ahí está el problema. Es que no nombran a su propio hermano, a la pareja de tu familiar. No. Lo que hacen es que otro, que también tiene un cargo estatal, nombra al familiar tuyo, y después tú nombra a los familiares de otro. Lo hacen en las municipalidades y lo hacen en el mismo gobierno. Y la única manera de tener esto, no es necesariamente que todos esos cargos sean electos, no sería una solución, sino que al contrario, el camino está de la mano de tener mayor conciencia ciudadana de estas situaciones, reducir el tamaño del Estado, porque esto solo lo pueden hacer porque hay demasiados cargos estatales y cada vez crean más que llenar y que empiezan a llenar toda esa cantidad masiva de cargos municipales, del poder ejecutivo, en el mismo congreso, en la administración pública, con familiares, amigos, contactos, y se empieza a agrandar ese aparato público que no para de crecer. De cierta manera estamos siguiendo el mismo camino que Argentina siguió por muchos años y que han logrado detener ahora un poco con la administración de mi ley, que han hecho un recorte importante a funcionarios estatales, y seguimos con esa tendencia de más y más Estado y crecer y crecer con los funcionarios públicos. Una situación infame que genera molestia, pero que no se puede parar porque es legal. Y lo van a seguir repitiendo, no van a sacar a nadie por esto, y de la misma manera cuando gane posiblemente la siguiente presidencia en la derecha, Chile vamos, que se espera que sean los que ganen la siguiente presidencial, que no es algo muy positivo que digamos, bueno, van a repetir lo mismo, pero lo con los de su sector. Y así se repite el ciclo. La única manera de romper el ciclo es reduciendo el tamaño del Estado, eliminando sus funciones y empoderando a la población. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo que se reveló vinculado al Partido Comunista y al gobierno de Boric, de una práctica que se da hace mucho tiempo y lamentablemente se va a seguir dando a futuro si es que no se reduce el tamaño del Estado? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quise agradecerle al suscriptor, Carlos Andrés Muxler, que se murió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Gracias!